La Cámara de Aliens 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 de llegar a la cámara funeraria, se ensancha y se eleva de forma repentina, formando la llamada Gran Galería. La cámara vacía recién descubierta está sobre esta galería, pero no tiene una función práctica de liberar peso, porque el techo de la galería ya está construido con una técnica de voladura por esta misma razón, continuó explicando Magno. Bueno, el astrofísico italiano dice que, al mirar el trono de la madre de Keos, la reina Eteferes, que fue hallada en mal estado y reconstruido por la Universidad de Harvard, podemos tener una idea de cómo será el trono, que es una silla baja de madera de cedro cubierta con láminas de oro y cerámica, por lo que la de Keops podría ser similar, pero cubierta con finas láminas de hierro meteórico. Por supuesto, no sería de hierro derretido, sino de hierro meteorítico, es decir, caído del cielo en forma de meteoritos de hierro. Y nuevamente citado en los textos, explican los investigadores. Según algunas investigaciones, los egiptos usaron el hierro de meteorito para objetos especiales diseñados exclusivamente para los faraones, incluida la famosa daga de Tutankamá. La teoría propuesta por el astrofísico Magno abre infinitas posibilidades, como de una vez por todas demostrar la conexión egipto-extraterrestre. ¿Cuál es el verdadero motivo de utilizar material precedente del espacio? ¿El trono extraterrestre tiene alguna conexión con la construcción de las pirámides? ¿La misteriosa gran cámara vacía en la gran pirámide de Giza podría contener algún tipo de portal hacia las estrellas? Como siempre, amigos, muchas preguntas sin respuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.